Sabemos que está en la Ciudad de México pero es muy difícil de rastrear Porque en esta familia no se mueve Soy Aurelio Casillas y estoy vivo Necesito que ponga a funcionar todos los aparateos y mi ubicación, ese es mi hijo Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de este super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que Aurelio Casillas llora la muerte de Rutila en el Señor de los Cielos 8 Y se jura a sí mismo matar al cabo por la muerte de su hija Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy te estaremos hablando de que Aurelio Casillas Intenta matar al cabo en el Señor de los Cielos 8 Luego de haberse enterado de que el cabo mató a Rutila Y todo viene a acontecer luego de que la familia de los Casillas esté saliendo del infierno en que están viviendo Y esto viene a colapsar luego de que Aurelio Casillas regresa de la muerte en la octava temporada del Señor de los Cielos Y es que ahora los Casillas están empeñados en tratar de acabar lo más pronto posible con el cabo El cabo quien le ha hecho la vida imposible a los Casillas Ahora tiene como compromiso tratar de acabar con la familia lo más pronto Porque este sabe que si la familia de los Casillas logra recuperarse Este no tendrá ningún chance en contra de los Casillas Y más ahora de que el Chema Venegas está de vuelta con los Casillas Para darle la esperanza que estos necesitan Pero el Chema Venegas ahora también quiere pasarle la factura a el cabo Luego de este haberse enterado de que Rutila Casillas cayó a manos del cabo Rutila quien ha sido la mujer de la vida del Chema Ahora está en manos del cabo Y el Chema Venegas está dispuesto a dar su vida por ella Pero Aurelio Casillas está bien furioso Luego de saber de que el cabo acabó con la vida de su madre También con la vida de su hija Ahora está decidido a darlo todo para vengar esas dos muertes Chacorta quien también ha regresado a la familia de los Casillas Está empeñado en tratar de acabar lo más pronto posible con el cabo El cabo quien le hizo una trampa a Rutila Casillas Para que esta pudiera salir de la hacienda sin escolta y sin nada Rutila cayó en la trampa del cabo El cabo pudo sacar a Rutila del radar de los Casillas Para que esta pudiera ir al pueblo sola Pero que harán los Casillas en esta octava temporada Para poder enfrentar al cabo y darle a demostrar De que este será su final Pues aquí te lo estaremos diciendo Y es que Aurelio se reúne tanto con Chacorta Como con su hijo Ismael Su medio hermano Amado Leal Y con el Chema Venegas Para hacerle una bomba especial al cabo Y poderlo ubicar Para que este muera lo más pronto posible Y no obstante eso Sino que la será dirigida con un dron Exclusivamente como el cabo le hizo a su madre Porque Aurelio Casillas ahora está estudiando las coordenadas Donde está el cabo Ya que el Tijeras ha querido colaborar con la familia de los Casillas Luego de que este haya querido salir Bajo el manto del cabo Luego de haber durado tanto tiempo trabajando con este Aunque Aurelio Casillas no se encuentra muy satisfecho con el Tijeras Tiene que darle un voto de confianza Para ver si se pueden encontrar con el cabo lo más pronto posible Y este lo pueda llevar hasta el Para darle la estocada final Pero el cabo no es tonto ni perezoso Ya que tiene inmiscuido al Skinny En el equipo de los Casillas Pero Aurelio se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado Y ha decidido dejar el Skinny en casa Sin ninguna información Y sin ningún detalle De lo que van a hacer con el cabo Para estudiar todo lo que está pasando con este Aurelio Casillas Luego de haberse reunido con sus familiares más cercanos Le ha dado las pautas necesarias Para poder llegar hasta el cabo Vía el Tijeras Porque el Tijeras sabe muy bien Todos los escondites Donde el cabo se mete Y como el cabo se maneja Porque Aurelio Casillas Quiere obligatoriamente Ahora cobrar la vida De su hija Rutila Esta que murió a manos del cabo Pero también El mismo Super Javi Quien fue un intento fallido del cabo Está de vuelta Para poder venir a reforzar a los Casillas Y venir a darle también la estocada final Que este se merece En esta octava temporada Los Casillas Están más que preparados Para la batalla final En contra del cabo Donde Chacorta Junto con los Casillas Harán un equipo perfecto Para darle seguimiento al cabo Poder agarrarlo Y no obstante eso Darle de baja Ahora el cabo Saben el peligro que está metido Y tiene que buscar refuerzos Porque saben que los Casillas Están bien escoltados Y más ahora Que tienen al Chema Venegas De nuevo Y Aurelio decidido A hacer lo que sea posible Por toda su familia Y esto es Que Aurelio quiere vengar La muerte de Doña Alba Y la muerte También De su hija Rutila Ahora En esta octava temporada Hasta aquí Nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejarnos tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primero en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima amigos